Debí saber que al amarte yo me perdía, debí saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano aquel día en que me decías, ya no soy niña, no fue lo que nos sentimientos ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiero así? ¿Cómo has hecho me mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saberte ajeno a mis sentimientos, deseo preguntarte qué has hecho en mí Música